Joaquín Prat ha estallado en cuatro al día contra Irene Montero por haber utilizado el Falcon para viajar a Nueva York, y sus palabras desatan una enorme polémica en Twitter. El viaje a Nueva York de la ministra de Igualdad, Irene Montero juntó su gabinete, en el avión oficial del gobierno, el Falcon, está levantando ampollas. Sobre esta polémica se ha pronunciado Joaquín Prat este lunes, 4 de julio, en cuatro al día, mostrándose muy duro con la política de Unidas Podemos. Especialmente por las fotografías subidas a las redes sociales haciendo turismo por la ciudad de los rascacielos. Esto no es una cuestión ideológica. Esto no es vamos a criticar a uno porque yo soy de izquierdas. Es de sentido común. ¿Es necesario irte a un viaje como este en un Falcon? Se ha preguntado el presentador quien, tras debatir con los colaboradores del programa de cuatro, ha vuelto a reprochar a la ministra su actitud. Según Fernando Garea, uno de los colaboradores habituales, esto lo hacen todos los días o todas las semanas otros ministros. Lo que hay es un ensañamiento contra esta ministra. Sin embargo, Joaquín Prat no estaba de acuerdo con su compañero, para que necesitas ir en avión privado si hay líneas regulares en las que uno puede viajar. Y no en primera, sino en turista, como todo el mundo, que te lo estamos pagando con nuestros impuestos. No es una cuestión de partidismo o ideología. Esto no es una cuestión de si el gobierno es de derechas o de izquierdas. Esto es un abuso, es una explotación de los recursos patrios, coño. Es gastarse el dinero porque sí, porque debe molar mucho ir en avión privado, ha sentenciado el presentador. Se trataba de un viaje para reforzar alianzas feministas internacionales, y defender que se garanticen los derechos de las mujeres en todos los países del mundo. Si se trataba de un viaje oficial, o no, es algo que han debatido en la mesa de cuatro al día. No obstante, es una pena que un viaje por un tema tan importante como son los derechos de las mujeres, máxime cuando se acaba de abolir la ley del aborto en gran parte de los Estados Unidos, se vea empañado por esta polémica. El presentador de cuatro al día, Diana de críticas en Twitter. ¿Por qué Joaquín Prat no carga contra Ayuso? Sea en política o en temas del corazón, se puede leer en otro de los comentarios contra el presentador de Mediaset.